¿Por qué parte se empieza el examen Aptis? Obligatoriamente tenemos que empezar por la parte de Speaking, ¿vale? Hacemos el Speaking que dura solamente 12 minutos y seguido del Speaking hacemos el Listening que en la versión general dura unos 50 minutos, creo recordar. Y después ya puedes elegir en qué orden lo quieres hacer. Si quieres hacer Core, Writing o Reading, cada uno lo suele hacer en función de sus preferencias. Solemos decir que también tengas el autoconocimiento de ver cómo de fresco o de fresca estás. Y lo mejor suele ser dejarte las más fáciles para el final. Porque el examen en total va a durar casi 3 horas y si tú sabes que el Core se te da muy bien, por ejemplo, pues te lo dejas para el final. Y lo que más concentración te exige después del Speaking y del Listening, pues si es el Writing, pues haces el Writing, luego el Reading y luego el Core. Hay tres componentes que son a tu elección, pero los de hablar y escuchar son los primeros. Tres horas. El examen dura un total de tres horas, más o menos.